Cuatro autos hay que contabilizar y es insólito a la noticia cuando llegamos a cubrir un choque de autos estacionados. ¿Cómo es esto? No, claramente esta destrucción total de este y los otros autos en menor medida tuvieron que ver con una imprudencia, es la pregunta. La evidencia la tenemos acá adelante y ustedes van a ver allí, entre todo el reguero de vidrios rotos y demás, eso que ven ahí es una evidencia concreta que ya fue tomada en cuenta también, además, los testimonios por la policía. Es el resto de un lateral del colectivo de la línea 39 que pasa justo por donde nosotros ahora estamos trabajando. Esto es Carranza, Esquina, Gorriti. Los autos estaban estacionados a mano izquierda, esto fue alrededor de las 5 y media de la mañana, y el interno se les vino encima, así, no hay mucha otra explicación. Hay un atestigo que se asoma a la ventana de su casa de madrugada por el impacto, el estruendo que escuchó, y cuando se asoma ve al colectivo estacionado del otro lado, en la otra cuadra, y a un chofer de colectivo sacando fotos y tomando nota. Lo que llamó y mucho la atención, lo que dio un poco de bronca además, es que no dejaron un papelito, un aviso, no tocaron el timbre. Lo que hizo el chofer fue subirse al colectivo después de sacar esas fotos e irse. Se supone que esto ya fue reportado a la empresa y que después tienen que activarse todos los mecanismos de los seguros, porque la verdad es que el dueño de la casa, cuando sale avisado por una vecina, sobre todo el auto más afectado, este que ustedes están viendo, sale y ve el auto que usa todos los días para llevar a las nenas al colegio, para ir y volver de trabajar y demás, se agarraba la cabeza. Paradójicamente este hombre trabaja en el área de seguros y lo que decía es que ahora habrá que iniciar el trámite, porque dice que las compañías de colectivos normalmente presentan algunas dificultades y tienen mecanismos para pelear. Yo creo que acá, por lo que vemos, difícil pelear la responsabilidad, ¿no es cierto? Porque los autos estaban parados, el primero que impacta es el que está un poquito más atrás, después inmediatamente se le va de lleno a este otro que mostrábamos. Son cuatro los propietarios de autos que por estas horas ya avisaron en estos trabajos que no van hoy o que llegarán más tarde porque tuvieron que declarar en la policía, tomar fotos y empezar a llamar a los seguros.